¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay un equilibrio natural que se forma entre la fauna y la flora para subsistir, donde vemos que existe un gran animal que puede protegernos de aquellas molestias que se encuentran en el ambiente. Este es el murciélago chiroptera, que aunque muchos le tienen miedo, no saben que en realidad son insectívoros y muy beneficiosos. Ellos pueden protegernos contra peligros como el zika y el dengue. Entonces podemos comprobar que puede haber una convivencia entre humanos y mujeres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!